Música Con él no es ¡Venga! Iglesias Con la ayuda El tiene que poner su flotador Si el día de hoy se acaba, no nos queda. Hasta que choque el día de hoy se va a pasar. Ya se perdió el miedo al agua. Sí. Un gran abrazo para el pueblo. Viene retrocediendo. Él ya ganó. Cuidado el mundo. Así. Sí, esto es muy bien. La primera, la primera. La segunda, la segunda, la segunda. Ah, la segunda. ¿Ya no llora? Ah, no, pues, es como llora. No soy el primer, pero yo también he traído que llora. Ya me quedé aquí, me saqué. ¡No, no, 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 no! Se te mueve, me ha dicho. ¿Qué? ¿Se te ayuda? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!